¿A dónde van las armas que incauta la policía a la delincuencia en Lima? ¿Quién custodia los revólveres y las pistolas incautadas mientras duran las investigaciones? ¿Cómo funciona la cadena de custodia de un arma incautada? ¿Quién es el responsable de que un arma incautada se pierda? Vaya tema. ¿Y por qué muchas veces estas armas terminan nuevamente en manos de delincuentes cuando deberían estar resguardadas? Hemos invitado esta mañana a nuestro compañero Sergio Bambarén, periodista de investigación de Latina Noticias y reportero de Punto Final porque él junto a un grupo, Renzo, va liderando precisamente este especial, custodia fallida. Ya lo has explicado un poco en el avance, pero ahora te damos la bienvenida para que nos digas por qué es importante esta investigación. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás, Alicia? Así es, en la unidad de investigación no paramos. Venimos a anunciar la presentación de esta investigación multiplataforma porque por primera vez en Latina estamos presentando una investigación en todas nuestras plataformas. digitales, televisiva, con productos específicamente diseñados para cada una de nuestras plataformas, ¿no? Y en el marco de la crisis de inseguridad ciudadana que estamos viviendo, bueno, en la unidad empezamos a pensar, ¿no? ¿Por dónde, cómo se abastece el mercado negro de armas? Y entre las cosas que empezamos a buscar, a encontrar, curiosamente encontramos que algunas armas salen del propio Estado, Pedro. Aunque parezca mentira, algunas armas que terminan en manos de los delincuentes salen del propio Estado. ¿Y por qué? Porque se rompen la cadena de custodia. Ahí, Renzo, quiero detenerme un momento. ¿Por qué se llama custodia fallida? Porque son armas que la autoridad ya las ha detectado, las tiene consigo, las ha incautado. ¿Y qué está ocurriendo? Precisamente, Pedro, como tal, ocurre un crimen, imaginemos, un robo en determinado punto de Lima. Hay un delincuente, se le encuentra un arma. Según la ley de armas y municiones, la policía, en un plazo máximo de 48 horas, debe internarla en su CAMIC. Pero, ¿qué sucede, Pedro, si es que no es internada del arma? Extrañamente, lo que hemos encontrado es que el arma, que ya estaba en manos de la policía, es decir, en manos del Estado, reaparece en otro crimen. O sea, ¿cómo se explica eso? Un arma que ya fue sacada del circuito criminal, que de pronto, a los tres meses, a los diez meses, a los seis meses, reaparezca en manos de otro criminal que comete otro delito. Entonces, lo que hemos hecho aquí es seguir el rastro, seguir la ruta, la trazabilidad de un conjunto de armas que vamos a revelar y los resultados son realmente escandalosos. Ahora, no es un solo caso. No son pocos casos, lamentablemente. No son hechos aislados. ¿Por qué? Porque dentro de la policía, esta práctica hasta tiene nombre, Pedro, se le conoce como el ruleteo de armas, ¿ok? Y no son hechos aislados porque hemos encontrado casos en San Juan de Lurigancho, en Comas, en Ate, en San Juan de Miraflores, por todo Lima, hasta Huacho nos hemos ido, ¿no? Entonces, es una gran investigación que a lo que apunta es a demostrar un mal procedimiento, ¿no? Ya sea por negligencia o por corrupción, pero que, aunque parezca mentira, aunque parezca un detalle menor, tiene un gran impacto en la seguridad de la gente, ¿no? No puede ser el propio Estado a quien se le escapen las armas que tienen que ser destruidas, ¿no, Pedro? Ahora, ¿cómo las personas que nos ven, cómo la audiencia que tiene Latina, que hoy en día es la multiplataforma, tú lo has mencionado, no solamente a través de la televisión, también a través de sus dispositivos inteligentes, laptop, en casa? ¿Cómo es que van a tener acceso a la información que la unidad va a ir publicando en esta serie Custodia Fallida? Así es. El día domingo estrenamos este especial con un reportaje en punto final. Ustedes van a poder acceder allí a una web especial con toda la información que nosotros hemos recaudado, número de armas, series identificadas, criminales que cayeron con esa arma. Además, va a haber, en la mitad de semana, vamos a publicar un podcast contando todos los detalles de cómo hemos investigado esto, cuáles fueron nuestros procedimientos, de dónde obtuvimos fuentes, ¿no? Y también vamos a publicar una segunda parte en punto final. Es decir, va a haber contenido... Es toda una serie. Exacto. Ahora, Renzo, nuevamente, a través de nuestro canal en YouTube y a través de primera pantalla, como decimos cuando trabajamos en televisión, pero en realidad estamos en toda la multiplataforma. Así es, Pedro. Pedro, y un detalle especial que me gustaría dejarlo en claro es que los perjudicados, no solo con esto que vamos a demostrar, no solo somos los ciudadanos, Los perjudicados también son los buenos policías que realizan labor de investigación y que por la imprudencia, la negligencia o la corrupción de algunos otros colegas, pues tienen que hacer doble trabajo y capturar nuevamente armas que ya habían sido incautadas. Entonces, la denuncia de esta práctica apunta a erradicarla para que también los buenos policías que realizan su trabajo... Sí, se sientan respaldados. Así es. Ahora, si trata de casos aislados, periféricos o sin necesidad de entrar en materia, porque esto lo vamos a ver el domingo en Punto Final, hay incluso casos emblemáticos donde se ha podido determinar el uso de armas que tendrían que haber estado internadas, resguardadas por la policía. Pedro, sin adelantar mucho, pero hay algunos personajes que ya han salido, han sido reportados varias veces en las noticias, en la televisión y que extrañamente obtuvieron en sus manos, tuvieron en sus manos armas que uno no se entiende cómo las llegaron a tener. Ahora, Renzo, esto está debidamente documentado, no es que una fuente anónima habla solamente, no es que él habría, él sería, aquí hay documentación, hay testimonios y hay evidencia clara que tiene que generar un cambio en la autoridad. Sobre ese punto, me gustaría contarle a la gente que ha sido un trabajo de tres meses y que no es, digamos, alguien me pasó un dato, ha sido un trabajo que empezó con base de datos, Pedro, desde un Excel anomado y alimentado de distintas fuentes, desde pedidos de acceso a la información pública, para empezar a recopilar crímenes ocurridos en Lima durante los últimos tres años. Hemos revisado luego archivo judicial fiscal de más de 80 crímenes para poder seguir la ruta, la trazabilidad de cada una de las armas. Muy importante lo que ha señalado, entonces, este domingo en Punto Final tenemos la presentación de esta serie informativa que todos ustedes van a poder seguir desde casa, a través de nuestros noticieros, pero también en nuestra web, en nuestro canal en YouTube, en toda la multiplataforma. Bien lo dice Renzo Balmarén, no es solo un tema de incremento de la violencia, esto también tiene impacto en la salud pública, porque la violencia ha aumentado tanto que tenemos muertos y heridos, batiendo lamentablemente un récord año tras año como consecuencia de esta violencia. Custodia fallida, ya nos explicó por qué esa custodia ha fallado y a partir de este domingo, toda la evidencia, toda la prueba en Punto Final y en toda nuestra multiplataforma. Muchísimas gracias, Renzo. Gracias, Pedro. Felicitaciones por este trabajo, que ya lo vamos a conocer en detalle a partir del día domingo. Y también un saludo para todos nuestros compañeros de la unidad de investigación y de Punto Final.